Estamos disfrutando de uno de los trabajos justamente de este artista brasilero que nos está visitando nuevamente en nuestro país, que tenemos el gusto de recibirlo justamente en El Living. Estamos hablando de Dienis, él es un artista muy querido por el Uruguay, que bueno, siempre es lindo reciberte, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, mi querido. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí en Uruguay, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón. Es un país que, la segunda vez que yo estoy, estoy muy enamorado de este país quizá, hay que dar un poco más aquí un tiempo, porque no pienso que es un país que tiene una esencia maravillosa. Yo soy una persona que me gusta canciones uruguayas también, la forma de los uruguayos ser. Yo soy un poco uruguayo, yo pienso. Me encanta, nos gusta eso siempre, son bienvenidos los artistas que bueno, que disfrutan de estar acá y además esta vez que tenés algunos shows que se vienen también. Sí, tengo un concierto aquí, incluso un beso a todo el mundo ahí de Softel, de Carrasco, Alejandro, Felipe, Nico, que son personas que son responsables por este concierto. Y por yo estar también aquí en este país, trayendo un poco de mi cultura, de mi música, porque es la primera vez que yo voy a cantar en portugués en un país de habla hispana. Claro. Yo tengo cuatro canciones en telenovelas, tres películas en Brasil, pero siempre que yo estuve en otro país, yo canté en español. Hasta mismo cuando yo tuve canciones en telenovelas aquí, que una fue Reglas del Juego. Sí, y Imperio. Imperio. Las dos telenovelas que se han pasado aquí, yo canté una canción que se llama Mi razón de vivir. Entonces, así, cantar en portugués, un poco de mi cultura, en un país que yo quiero tanto, es maravilloso. La playa es sensacional, y los uruguayos que se chopan a cha-cha-cha. Sí, claro, ese show que tenemos nosotros. Es todo lindo. Hablemos un poco de tu historia. Empezaste muy chiquito en la música y relacionado también a la iglesia, con tu papá, ahí comienza un poco tu trayecto. Sí, yo empecé de nuevo, mi papá es pastor, pero no quería la música cristiana, el gospel para mi vida. Pienso que Dios está en el corazón de nosotros, de todos nosotros. No que no es la iglesia, pero yo pienso que nosotros somos la iglesia. A veces cuando quiero hablar con Dios, cuando quiero simplemente sentir Dios, yo cierro mis ojos, estoy ahí en la arena de la playa, escucho una canción y yo me siento así. Yo pienso que la religión un poco nos deja cerrado con un augema y nosotros a veces nos quedamos más cerrados para otras oportunidades. Yo soy una persona que me gusta experimentar cosas, canciones, personas, vida, que eso es lo más importante para mí. No atarse a una iglesia, a un lugar. A un lugar, a un sitio, independiente de iglesia o cualquier otra cosa que sea. Y esa búsqueda, ¿te generó diferencias con tu padre, por ejemplo, porque tu papá es pastor? Sí, para mí, para él fue tranquilo. Bien. Para la iglesia fue un poco difícil. Al principio ellos me querían, esta catalogación es de diámenes. Claro, bueno, es bravo eso. Casi esto. Para mí en la época, hoy la iglesia ya está en una otra función, ya está en otro momento. Entiendo. En el momento fue muy duro, las personas fueron un poco duras conmigo, pero pienso que cuando nosotros somos sinceros en la vida, en todo, con nuestras parejas, o amistad, o cualquier cosa, nosotros tenemos la retribución del universo. Entonces yo fui muy sincero con Dios y hablando a Dios. Yo quiero eso para mi vida, yo amo la música, yo quiero vivir de esto, entonces estoy teniendo la suerte de estar aquí ahora contigo para hablar un poco de mi canción. Imagínate que yo estuve por 14 países, pero es un honor tener la oportunidad de este canal, de ti, de todos los otros profesionales que aquí están trabajando para hablar de mi canción, ¿sabes? Disculpa mi portuñol. No, pero se entiende, pero absolutamente perfecto. Te digo que yo entiendo nada de portugués, pero lo que estás hablando vos, que es español en este caso, porque tu portuñol es casi español, eso es perfecto, lo que se entiende. Pero bueno, sigamos un poco entonces con tu carrera. Empezaste muy chiquito, pero ¿dónde arranca esa búsqueda personal? También en tus temas hablas del amor, del desamor también, por ahí hay un poco de tu inspiración, ¿no? Sí, incluso en este álbum hay un poco de cada momento de mis historias. Hay un tiempo, yo empecé pequeñito, como tú hablas, pero hace ocho años que profesionalmente yo firmé mi vida profesional con la discográfica y tengo canciones ahí por todas las partes. Pero cantaba canciones como cualquier otro cantante, pero de un año para acá, yo pienso un poco más, un año y medio para acá, yo decidí cantar canciones de lo que vivo. Escribí mis sentimientos ahí en las canciones, yo pienso que es lo mejor que podría haber pasado conmigo. Ese álbum que va a salir, que se llama Dienes, latino y americano, se va a salir el 6 de enero. Tiene canciones de un relacionamiento que yo tuve, que fue increíble, maravilloso, que se cerró por un correo, sin saber, imagínate, alguien se cierra así con ti. Por un correo electrónico, por mail. Ya está, te amo, te adoro, pero ya está. Todo el mundo vive de amor y desamor. Tiene canciones alegres, mucho con mi país. Tiene canciones de amistades. Otras canciones que yo entregué a seguramente personas que me enamoré, me apasioné. Entonces, tiene esos regalos ahí, amistades y cosas más. Es un disco muy especial. Hace tiempo que yo quería sacar algo como un single, algo más homogéneo. ¿Cómo se habla en portugués? Sí, sí, homogéneo. Algo más que tiene un principio, medio y fin. Bien. Es más o menos lo que está pasando en ese momento. Es un principio, sucedió un principio, hubo un medio y ahora es un fin del siglo y nada mejor que el fin de 2022 para eso, para empezar contando todas esas historias de superación también. Totalmente. El principio del año y diciendo para todo el mundo que vienen muchas cosas bonitas y cosas increíbles. Y hace un ratito mencionábamos esto de las telenovelas, que para vos fue una gran ventana mundial, ¿no? Porque, bueno, Brasil es muy conocido a nivel internacional por la gran calidad de sus telenovelas, la llegada que eso tiene la gente. Bueno, nuestro país muchas veces también, Brasil sobre todo, se frena para ver esas telenovelas de las cuales, bueno, vos pudiste musicalizar. Que es impresionante, ¿no? Porque ahí, ventana al mundo. Sí, para mí fue un honor, yo quiero agradecer aquí en Globo, televisión ahí en Brasil, que para mí fue una gran oportunidad, una gran ventana. Pero tengo otros amigos también de las películas. Las películas. Las telenovelas, las películas brasileñas también se van muy bien, entonces tengo que agradecer simplemente a todos los directores y productores. Claro. Es una industria enorme, es una cosa que se pone en Google, bueno, es maravillosa, impresionante, es enorme. ¿Puede ser que apareció una oportunidad en un avión que tuviste, que conociste? ¿Cómo fue eso? Sí, no sabes. Sucedió un acaso, yo estaba hablando como aquí, hablando para ti de cosas buenas. Pasamos tantos momentos difíciles, la pandemia, guerra, tantas otras cosas, que los mensajes que quiero, disculpa, quase fue al micrófono. Los mensajes que quiero pasar en mis canciones siempre son cosas de experiencia, pero además de las malas experiencias, superación. Tal cual. ¿Cómo salir de la oscuridad y estar en la luz? Entonces cuando yo estábamos hablando de que me... Que estabas en el avión. En el avión. En ese momento yo estaba hablando todo eso para ese director y no sabía quién era el director. Y el productor que estaba a mi lado habló, tú no conoces a él, el director, ¿por qué tú no me habló? Yo tenía dicho que quería una canción en su telenovela. Mira. Pero se pasó algo, no sé, quizás en mi discográfica, tuve una reunión con esa empresa y voy a llevar una foto tuya. Y él estaba en la reunión. Mira. Y él me dijo, mira ese chico, habló todo de su vida para mí. Yo lo quiero en una telenovela. Habla que quiero él y dile, y dile, y dile. Sí. Y lo llama y quiero tener una conversación con él, conocer y tal, etc. Nos quedamos amigos, Aguinaldo Silva también, un gran director. Se dio una conexión. ¿Y sos de que esas cosas se den casualmente? Casualmente. ¿O causalmente y lo buscas? No. No. No casualmente. Por ejemplo, yo estoy aquí con ustedes y... Y surgen. Algo que sí fue casual. Por supuesto, tienen todo un momento, una agenda, personas que trabajan con esto, pero todo va sucediendo. El tiempo se va escribiendo momentos como ese. Yo pienso que cuando tú no buscas, cuando tú esperas el mejor de la vida, o tú entregas quizás el mejor de la vida. La vida te va devolviendo. Te va devolviendo. Y te va abriendo caminos. Tal cual. Quiero mucho estar aquí, no sé, nosotros vamos a cantar hoy. Hoy no estamos preparados para cantar en vivo, pero... ¿Por qué? Porque... Yo voy a doblar, yo voy a hacer playback. Yo vengo de tan lejos para no cantar. Perfecto, entonces cerramos con algo en vivo. Pero antes te quiero preguntar, manejo de redes sociales, porque tenés una comunidad muy grande. ¿Cómo te llevas con ese ida y vuelta? ¿Sos de estar atento? Bueno, veíamos recién un video de estar atrás de los detalles. Sí, estoy todo atrás de esto. Me gusta mucho hablar con mi público. Pienso que la televisión es muy, muy importante. Es un medio que realmente para llegar a las personas es de las más importantes. Pero las redes sociales te hacen ser más humanos. Es rápido, ¿sabes? Llegan las personas, tú despiertas. Bueno, me gusta hacer eso. Me gusta tener contacto con mis fans. Yo, ellos saben, yo hasta mismo peleo con mi equipo a veces por ellos. No hagas eso, por favor. Déjalo, venga. ¿Sabes por qué? Es tanto que te entregan todos los días amor, pasión, te quiero, te amo. ¿Cómo tú puedes ser distinto de eso? No retribuiste ese amor, ese cariño. Claro. ¿Y sos de estar atento a los mensajes, de contestar? ¿O a veces necesitas un detox y separarte un poquito? No, no, no. Siempre. Además, yo trabajé mucho eso. Yo trabajé en una época un coach, un psicólogo, que se habla de coach artístico y un psicólogo personal. O sea, dividir la persona del personaje. Una cosa es la persona, otra cosa es la música. Y por más que tú cantes, a veces de tanto tú se quedará ahí vestido pronto, etcétera, cantando. A veces confunde, claro, por supuesto, pero tú tienes que pensar que la vida es lo que llevo para mi canción, ¿ok? Y hablo para todos ustedes que están en casa. La vida para mí es como, la música es como una misión. Vivir con un propósito. Bien. No es simplemente, ah, voy a ficar famoso, puf, yo estoy aquí. No, hay que llevar un sentido para las personas, que las personas se identifiquen con sus canciones y de esto haga una experiencia. Un mensaje. Un mensaje que dé eso. Mañana, mañana, después, tú y yo no estamos aquí. Pero ¿qué dejamos? Claro, absolutamente. Tenemos que dejar cosas bonitas y que las personas se pueden... Era increíble ese chico. Tengo muchos amigos que fatalmente se fue. Y nosotros miramos, a veces, sus entrevistas o hablamos de esas personas y hablamos, ui, quiero ser eso, ¿sabes? Quiero una historia. Claro. Que las personas se recuerden con mucho amor y con mucha pasión. Totalmente. De los buenos, del buen, cuando. Totalmente. ¿Estás hablando bien? No, despreocúpate. Me disculpa. Si yo no estoy hablando tan bien, me disculpa. No. Bem, bem. Te sigo. No, 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 no. Bueno, la verdad que es así, ¿no? La música, además, nos acompaña en todos los momentos de la vida, si será importante. Así que, bueno, gracias por estar acá con nosotros. Recordemos las fechas en las que vas a estar presente. Sí. ¿Primero? Primero de diciembre, en Carrasco, en Softel. Bien. Ahí, Alejandro, Nico, besito. Los quiero mucho. Y José Ignacio con Daniel Cazó y Eski Arte, que es una feira de exposición que va a empezar ahora en Punta del Este. Excelente. Están súper invitados. Me encanta. Todo el mundo de Canal 5. Muy bien, por ahí estaremos. Pero primero, entonces, el primero, ahora de enero, entonces, en el Sofitel a disfrutar de este gran artista. Gracias por este rato. Gracias a ti. La próxima vez venís a cantar, ¿te parece? Arreglamos para la próxima. Oh, mira. Así arreglamos toda la parte técnica y cantas. Muchas gracias. Nosotros vamos a una tanda y ya regresamos con más El Living en la pantalla de Canal 5.